Creo que no nos hemos presentado. Mi nombre es Fernando, pero también puedes llamarme Fer, o ansiosos, a pesar de que soy el único que trabaja en el canal. Tal vez esto no te interese mucho, pero sí la historia del canal. Todo empezó en 2018. Ese año trabajé muy duro para poder comprar una computadora decente con la que pudiera editar videos y otros proyectos personales. Cuando al fin la pude comprar, creé un canal llamado 7HOK el 24 de julio de 2018, inspirados en los videos satisfactorios de 2017. Pero el nombre no me terminaba de convencer, así que solo un día permaneció con ese nombre, ya que al día siguiente junto con mi hermana llegamos al nombre Ansiosos. Esto fue inspirado en mi hermano y mi mamá. Ellos son muy inquietos y siempre les he dicho que son ansiosos. Comencé a subir videos satisfactorios, pero casi nadie los veía, así que decidí darle otro rumbo al canal, subiendo contenido referente a dibujos animados, como Hora de Aventura y Los Simpson. Mis primeros mil suscriptores los gané con este video, en el cual daba una teoría que explicaba lo que había pasado con la tierra de U, pero sin saberlo se acercaba una época oscura en mi canal, ya que en junio de 2019 mi computadora se descompuso y no pude continuar con el canal. Tuve que conseguir un trabajo para volver a comprar otra computadora, pero de este trabajo no pude sacar nada, incluso perdí mucho y con la situación del COVID me vi obligado a dejarlo. Así que mi hermano me prestó una laptop básica en la que actualmente trabajo y el 18 de abril de 2020 volví con todo, dándole un rumbo más adulto al canal, el cual funcionó bastante bien, ya que actualmente el canal cuenta con más de 11 mil suscriptores. Sé que no es mucho, pero en verdad no creí llegar ni siquiera a los 5 mil suscriptores este año. Desde la primera vez que vi YouTube en 2007 quedé fascinado con las creepypastas y el terror que abundaba en ese entonces, así que he intentado traer de vuelta ese tipo de contenido a mi canal, pero YouTube quiere olvidarse de su pasado y la mayoría de estos videos son desmonetizados. YouTube actualmente es mi única fuente de ingresos, pero sinceramente es muy poco lo que genera el canal y no quiero bajar la calidad de los videos ni del audio o dejar nuevamente YouTube. Así que para que esto no suceda, YouTube me ha dado una herramienta muy útil, la cual consiste en lo siguiente. Si te gusta el tipo de contenido que hago y tienes la posibilidad de apoyar económicamente, junto al botón de suscribirse encontrarás un botón de contorno y letras azules, el cual dice unirse o join. A un lado de tu nombre de usuario aparecerá una pequeña Maggie. Esta insignia de fidelización irá cambiando con el paso de los meses. Después del primer mes cambiará a Lisa, para después del segundo mes cambiará a Bart, después del sexto mes cambiará a Marge, para después del doceavo mes cambiará a Homer u Homero, como sea que lo conozcas. Y la última insignia la obtendrás después de haber sido miembro por más de 24 meses. Esta será el abuelo Simpson. Debo aclarar que si por cualquier motivo quieres dejar de ser miembro, lo podrás hacer al instante. Espero que me puedas apoyar en esta nueva etapa del canal, y juntos crecer en nuestros proyectos personales mientras yo te entretengo. Si no puedes apoyarme de esta manera, lo puedes hacer compartiendo mis videos, dándole like y comentando. Eso también es de muy buena ayuda. Y ya sabes, como siempre digo, gracias por ver este video y continúa viendo Ansiosos.